El capitán de Talleres, Guido Herrera. Va la pelota hacia adelante para Bartichotto. La tiene Bruno Bartichotto. Buena descarga para Portillo. Se viene Talleres. Se viene Portillo. Va hasta el fondo Portillo. Portillo mete el centro. Lindo centro. Está. Uy, le pifió el rebate. ¡Gol! De Talleres. ¡Gol! ¡Gol de Navides! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Gol de la T. Pisando los 22. Una jugada a Barroba por izquierda. Una pelota profunda de Bartichotto. El centro de la muerta atrás de Portillo. No pudieron empujarla en primera instancia. Y por el segundo palo. Gol de lateral a lateral. Llegó Benavides. ¡Arriba la T! ¡Gol de la T!